Me acosté en el suelo junto a ella y la abracé y le dije, te voy embrasilar, como siempre nos hemos embrasilado. Le abracé, la besé en la casa, le puse un poco de maquillaje, porque estaba muy linda. Y María, surge María, mi nieta, que no es hija de Pirro. Entonces pienso en mi nieta, yo no me puedo morir ahorita. Mi nieta María me necesita porque su papá es muy especial.